El día de hoy estaremos jugando un poco a Hogwarts Legacy en Xbox Series S, un videojuego con un buen rendimiento en esta consola que estaría corriendo aproximadamente los 1440p y 30 fps. Es un juego que se ve bastante bien en cuanto a iluminación, sombras o texturas, así que realmente se disfruta mucho. El tamaño estaría rondando aproximadamente los 57 gigas, así que no será un título demasiado grande. Como siempre los dejo con el video para que puedan ver cómo luce este juego en Xbox Series S. Parece un lugarcito bastante agradable. ¡Suscríbete al canal! ¡Rebelio! ¡Con Fringo! ¡Rebaro! 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 ¡Alocomora! ¡Levioso! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Reparo! Después de todo, no fue tan complicado, Merlin. ¡Alocomas! ¡Alohomora! ¡Alohomora! ¡Levioso! ¡Alohomora! ¡Nos vemos! ¿Qué? ¡Ah, qué maravilla! ¡Eso es sólo el comienzo! ¡Con Fringo! ¡Eso es mío! ¡Difíndo! ¡Es pelearme! ¡Apenas y sentí el... ¡Protego! ¿Vos? ¿Te da miedo contraatacar? ¡Aún no sigas conmigo! ¡Vamos! ¡Fue suerte! ¡Pelea tan bien como por fin! ¿Vaya mi puntería? ¡Difíndo! ¡Qué haré pagar! ¡Con Fringo! ¡No has probado estofado de rullos como el que hacía mi madre! Parecían cabezas de lechuga, esos son... ¡No guardaste silencio! ¡Difíndo! ¡Protego! ¡Te mueves como cobarde! ¡Con Fringo! ¡Expelearme! ¡Rebelio! Los problemas están creciendo y yo no tengo a mis amigos ¡Qué acción tan patética! ¡Protego! ¡Que maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Realmente sí! ¿Terminaste de una vez? ¡Protego! ¡No creo! ¡Que distinto! ¡Con Fringo! ¿No enseñan nada sobre duelos? Llevo luchando desde antes de que las quieras. ¡Dinfingo! ¿Acaso eso iba para mí? ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal!